Hola chubichigas, bienvenidos a mi canal de los cerdos Yo os he visto en un nuevo video que os encontramos aquí, en un nuevo video de mi curso de como ganar dinero con minecraft Pues no se si os acordais, pero la manera de ganar dinero era subiendo contenido de minecraft, de acuerdo, que lo explico en los demás videos de esta serie Y os voy a enseñar hoy que tipo de contenido son los que mas dinero dan según mi propia experiencia, vale Yo he subido mas de 18 mapas, texture packs, behavior packs, de acuerdo, así que considero que tengo una amplia experiencia en este tipo de cosas Así que quería hoy mostraros que puede ser de utilidad para vosotros y cuales son los mejores contenidos Voy a usar unos que a lo mejor requieres mas de habilidad, vale, requieres de ciertos conocimientos que a lo mejor ahora no tienes, pero que en un futuro si Y también te voy a enseñar otros que te van a ser muy simples de hacer Bien, pues como sabréis podéis subir varios mapas a lo que vendría a ser la pagina de mcpdl Y cada mapa tiene su propia modalidad, entonces os estaréis preguntando cual es la modalidad que tiene mas apoyo Bien, pues esto es muy simple Según mi experiencia la que tiene mas apoyo es la de parkour, vale, ahora lo que estáis viendo de fondo es un mapa parkour que yo hice en mi momento Que la verdad, le puse muchísimo cariño a este mapa Y pues si, de acuerdo, es un mapa parkour que realmente me llevó sus horas, pero me generó bastante dinero, no se cuanto en total Pero ahora os lo voy a estar enseñando en pantalla Y puedo confirmar que los mapas parkour son los que mas apoyo tienen, vale Osea, para que veáis os voy a poner unos cuantos ejemplos que a lo mejor no están tan currados como el mio Y que aun así han tenido muchísimo apoyo, para que veáis que realmente los mapas parkour destacan por encima de los demás Y diréis, vale, y si no quiero hacer un mapa parkour, bien, pues decirte que la gran mayoría de mapas te van a dar mas de 2$ seguro Pero bueno, eso también depende del mapa, depende de todo lo que hagas para que ese mapa sea descargado y bla 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 Un montón de historias que ya os enseñaré en un futuro Y realmente poner un límite de dinero que puedes ganar con un solo mapa es bastante injusto, verdad Pero bueno, es para que veáis un poco la comparación Entonces, ¿qué modalidad no debes hacer? Bien, básicamente las que menos juegue la gente Es decir, ¿qué modalidades no juega nadie? Muy bien, yo antes era un fan y sigo siendo un fan de los CTMs De acuerdo, me encantan los CTMs porque son mapas que ponen a prueba tu habilidad frente a la consola Pero son mapas que no tienen nada de apoyo, ¿vale? Es decir que yo hice un CTM creo Y bueno, de hecho si ves las estadísticas de los demás CTMs Pues te vas a dar cuenta que realmente este tipo de mapas no suelen tener nada de apoyo, desgraciadamente O sí que lo suelen tener pero muy por debajo de lo normal Así que te recomiendo no hacer este tipo de mapas Luego considero que todos los demás, todo lo que sean minijuegos Minijuegos, juegos de press de button y todo este tipo de mapas Literalmente tienen una barbaridad de apoyo O sea, un apoyo que no tiene sentido Para lo fáciles que son de hacer, ¿vale? Pero bueno, como os digo, los más fáciles de hacer son los de parkour Y son los que más cash dan O sea que, perfecto, ¿no? Muy bien, pues vamos a por el siguiente El siguiente os va a hacer gracia porque voy a hablar de texture packs Evidentemente aquí estoy incluyendo texture packs y behavior packs ¿Vale? Aquí sí que se necesita un poquito más de conocimiento ¿Vale? Los texture packs a lo mejor un poco menos porque es literalmente pintar una textura Entonces, evidentemente yo siempre fui a lo simple Así que os voy a estar hablando de lo simple Evidentemente damos por hecho que pues cualquier creación que es una locura O es una barbaridad Pues va a tener muchísimas más descargas Pero claro, si yo le meto a un texture pack a un behavior O para lo que sea 200 horas de trabajo Pues evidentemente va a tener más apoyo que mi mapa de 8 horas O mi mapa hecho en 4 horas ¿Me entiendes? Yo estoy intentando buscar el que la gente no tenga que currar una barbaridad Para ganar mucho, ¿no? Así que nada, os voy a mostrar los texture packs que yo hice en su momento Y estamos hablando de texture packs chorra ¿Vale? Un texture pack literalmente de banderas en los escudos Aquí estamos viendo distintos escudos con distintas banderas Un texture pack que te quita las partículas Hice un texture pack que te cambia el fondo de lens ¿Vale? Como estamos viendo esto, por ejemplo Hiper chorra Es súper chorra Súper fácil de hacer Repito, lo enseñaré en un futuro Y de verdad se ha chupado O sea, si parkour Si lo del parkour era fácil de hacer Esto también Y repito, esto se hace en un momento Y si lo haces bien Pues MCPDL te lo acepta Y diréis Vale, están muy guays estos texture packs Pero ¿de dónde saco las ideas? Es looks Muy fácil Creamos una nueva pestaña Y nos vamos a Reddit Vamos a Reddit Y buscamos por aquí, por ejemplo Minecraft O Minecraft memes O cualquier tontería que tenga relacionada con Minecraft Y ya está Y de aquí es de donde saqué, por ejemplo Este tipo de ideas O un texture pack de De letras Por ejemplo, también De gatos Aquí no sé si lo voy a tener Pero tenía Exacto Este texture pack de banderas Tuvo muchísimo apoyo Este texture pack Súper fácil de hacer Y nada Yo contentísimo Entonces tú pones aquí en el buscador Minecraft Y te van a empezar a aparecer mierdas Y aquí pues Esto es una fuente Una fuente de ideas Que flipas ¿De acuerdo? Por ejemplo Mirad Un texture pack De De perros de montaña Esta idea que estamos viendo aquí Pues por ejemplo Podría ser esto literalmente Un mapa De parkour Por ejemplo Y literalmente solo tienes que copiar esto Ya está Y de aquí podéis sacar un montonazo de ideas ¿Vale? O de distintos foros y tal Mirad esta sala, por ejemplo Y podéis ir sacando ideas Buscando en foros De todo Y ya veréis como Al final vais a terminar Diciendo Hostia He encontrado algo simple de hacer Que me gustaría hacer Porque además me gustaría construirlo Y encima voy a ganar dinero Y así es como lo hice yo En plan Yo iba buscando Veía cosas que me gustaban ¡Pum! Lo copio Sobre todo intentar hacer cosas que os gusten Porque así se va a hacer todo más liviano Y vais a ver como las horas pasan más rápido Pues evidentemente Que las cosas sean un poco curradas Por ejemplo MCPDL No te va a aceptar esto Desgraciadamente No te lo va a aceptar Pero si en vez de hacer solo una casa Haces todo un pueblo Pues a lo mejor sí Así pues como digo Eso lleva un montón de curro ¿No? Pero bueno Por ejemplo Podéis hacer un parkour así Si os gusta la idea Es bastante buena idea De hecho Lo podéis copiar Y etc Etc Gente No Tampoco me voy a matar aquí Pero bueno Ya he dado un par de ideas Para que veáis un poquito Por donde van los tiros Así que nada Siguiente Y finalmente Debemos hacer cosas trending Yo por ejemplo Cuando estuvo de moda La Nether Updates Pues hice un texture pack De la Nether Updates Y tuvo muchísimo apoyo Este tipo de texture packs trending Lo malo es que te van a generar Te va a generar mucho dinero A corto plazo Pero a largo plazo Pues van a ser una basura ¿No? Porque a la gente no le va a interesar O a lo mejor no tanto Como en el inicio En este caso Pues por ejemplo A esto ya a nadie le interesa ¿No? Pero en su momento pues Tuvo muchísimo Muchísimo apoyo Y me fue muy fácil de hacer Porque literalmente Lo único que hice Es cambiar el tono De todo De todos los bloques Que había en el Nether O prácticamente todos Porque los he usado No lo he cambiado Así que para que veáis Lo fácil que fue ¿No? Entonces diréis Bueno ponen más ejemplos actuales ¿Vale? Pues los buscamos Los buscamos Tranquilo Por ejemplo Por ejemplo en su tiempo También me acuerdo Que hicieron Texture packs O mapas De PewDiePie Cuando estaba jugando Minecraft O cosas de Karmaland Pero aquí tenéis un texture pack Bastante fácil de hacer Por ejemplo Modern Hotbar Ahora estoy buscando ya ideas random Pero básicamente Cosas trend ¿Me entendéis? En plan Se pone de moda Fortnite Pues intentáis hacer un texture pack De Fortnite O cosas así Que yo que sé Que las patatas En vez de ser patatas Pues sean Botiquines ¿Me entiendes? Aquí por ejemplo Un texture pack Un parkour cutre Diamond parkour cutre No tiene mucho apoyo No tiene mucho apoyo Pero es que este pavo Se ha lucido O sea Este tío En cuanto a cutre Se ha lucido El hijo de la gran puta O sea Se ha sacado el rabo Pero no sé ni cómo Se lo han publicado Pero se lo han publicado Así que Bien hecho desde aquí Mis 10 No sé cómo lo has conseguido Pero eres un puto máquina Y te quiero Pues mira 24 shards Normalmente Deberíais ir a por los 100 O sea 100 debería ser lo normal Yo siempre he conseguido 100 Y 100 debería ser lo normal Pero bueno Por aquí un texture pack Solamente de cofres Aquí lo pintan como addon Pero este realmente es un texture pack Y ya está Aquí no le han cambiado nada Con mucho a este que sujeta una espada Pero ya está Les han cambiado el texture pack A los villagers Aquí uno del sans Por ejemplo Este es un texture pack trending ¿Vale? Bueno esto es un Minecraft Un mapa de Minecraft De Five Nights at Freddy's Se puso de moda Five Nights at Freddy's El 5 de abril Y el tío dijo Voy a hacer un mapa Pues gente inteligente Este tío Ha hecho un texture pack De un rediseño De la netherite De hecho Si yo entro en este texture pack Vamos a ver cómo realmente Está currado Está bien Tú ves esto Y dices Coño Me gusta Me lo voy a descargar Y pues 247 247 personas Han compartido esto Y no significa que 247 personas La han descargado Ni mucho menos Significa que 247 personas Lo han compartido Ojo Pues mirad Vamos a copiarle un par de ideas A este pago Tiene Texture packs de netherita Texture packs De cristal Behavior packs Que hacen que cada vez Que suba la lava Cada vez que pase un minuto La lava suba un bloque Súper fácil es de hacer Este tipo de Behavior packs Una vez ya tienes un poco la base Randomizador de ítems Como estamos viendo Y tiene un montón de De shares ¿De acuerdo? Yo para que veáis Que tampoco os miento Voy a buscar De flags on beds Y este No le metí tampoco mucha caña O sea Le podría haber metido más caña Pero no me Me sale de los cojones Pero bueno Lo buscamos 2,3k Lo estáis viendo ¿No? Press the button Ice edition Mirad esto 2,3k 2,3k Si señor Nada más ni nada menos Un puto ctm Esto es un ctm No hay nada más Mirad 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 Cuantas estrategias tío Mirad Cuantas estrategias tío Mirad 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 Entramos aquí Fotos Trailer Entramos Press the button Apretamos Tenemos aquí Installation Solamente un aviso De lo que tenemos que hacer Para saltar el ad Click this link Y me envía para Mediafire Si señor Esto es un texture pack Bien hecho coño Esto si que es trabajo bien hecho Y claro Pues trabajo bien hecho 500 veces compartido No hay más No hay más gente Pues hasta aquí este tutorial Compartir los vídeos de esta serie Compartir esta serie Os lo agradecería Experimentar ¿Vale? Empezar a poner en práctica Intentar experimentar vosotros mismos Porque si conseguís Datos que puedan ser importantes Para la serie ¿Vale? Pues decírmelos en los comentarios Y los trataré de Trataré de ver si son ciertos Y Y profundizaré en ellos ¿Vale? Que es un poco también la gracia de la serie ¿No? Tratar de ayudaros Si no Si no hacéis nada Pues tampoco puedo ayudaros en nada Pero bueno Así que nada Las bases ya las tenéis todas Ya sabéis como hacer los acortadores Y tal Ya tenéis la lista de reproducción hecha Y ahora simplemente pues Hoy ya os he dicho ya Lo máximo que necesitéis ¿Vale? De hecho los más inteligentes Ya habréis Literalmente visto La gran mayoría de trucos Que voy a enseñar en un futuro Vale porque los he enseñado Aunque tampoco los vais a poder aplicar Pero bueno Para eso van a haber más vídeos Así que nada gente Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejar un buen me gusta Y nos vemos en la próxima gente Chao Y nos vemos en la próxima gente Y nos vemos en la próxima gente